A tope, estoy a tope. Uy, qué susto le pego a mi gatita, pobrecilla. Domingo, receta de la comida. Receta, receta. Me hecha la carromato. Has aprendido a hacer rollitos en maki. Bien, en mi cocción imaginaria. ¿Sabes? Tú tienes que regar, voy yo a recoger los... Ah, ya está esta mierda hecha. Ah, pues ahora suelta el pepinico. ¿No? ¿Y si le ha lio o qué? Pues nos reiremos todos. ¿Cómo suelta el pepinico? Pues lo coge, te pones al lado y lo suelta. Pero tiene que ser de alguna calidad en especial. Nada, da igual, al final se hace igual. Hemos siete. Habría que ir a pescar más. No, porque crecen solos. Tampoco es necesario pasarse. Eso, me deja poner el tres. Sí, porque ahora te saldrá mañana una misión y podrá subir a cinco. Después otra misión y así. ¿Y tengo que hacer la misión? Eh, creo que sí. ¿Te ha salido una misión? ¿Te has pedido una misión que necesitas un melón? No sé. Míratela, porque son 550 de pasta. Coge un melón. Te digo por coger un melón y... Sí, un melón. Pues déjalo en el buzón y ya está. Am tiene set y tiene una cerveza. Sí, pero esa no podemos dar. Los calzoncillos. ¿No podemos? Una coliflora, Jody. Tarde. Joder, no la has hecho ninguna de esas. No. Pues hombre, ¿qué es esa da pasta? Mata a diez babas. Entregala al aventurero. Aún no se las ha entregado, ¿no? Construye un horno. Con 67 personas. Veo que estás adelantando las misiones. Sí. ¿Qué es que haga? Nada, que coge un melón ahí arriba del cofre que está aquí arriba. Lo del agua y lo entregue. El agua me refiero a lo del bebé y lo del gato. Vea, ya. Te vas a tu buzón. No le das el bebé al gato, ¿eh? Ni una vez. Tiene un río al lado, ¿para qué coño quiere que le dé? Vale. Eso es 550 de pasta, ¿eh? Es una tontería. Venga, la voy a esperar el bruto que consigue pasta yo. Acaece ahora mis preciosas gallinas. Ya lo he hecho yo. ¿También te lo cuento a ti? A ver. No. Es el chuto de a... Te lo cuento a la vez, ¿no? Sí. Ya preguntás, yo puedo hacer... ¿No le da ninguna coliflor por ahí? No, que va. Se le han transformado todas en... En cultiva. Eso es bueno, que la verdad es que hace y... La hace por pasta, creo que es. ¿Ves a la carromata tienes que ir? Ah, sí. Si hay alguna manzana o mierda de esas, de los árboles, cógela. Ah, ahora te digo que tiene, a ver. Ya está. Joder, los niños. Tanto sabía que hay una cinta. Sí, que... Que hay un bicho ahí, sí. Ahora ha puesto tres, vale, correcto. Ahora mañana te saldrá una visión que, por ejemplo, dame una pieza de cuarzo, dame lo que sea. Entonces, te dejará subir hasta cinco. Y después, a siete, llega a nueve. Y a diez. A ver, señora, ¿qué tienes? Una mierda. Miel. Cinco de miel. A ver, ¿miel nos hace falta? Miel, sí. Nos haría falta. ¿Cuántas? Una. Una mena de iridio. La pido, tal vez. Bueno. Lenteja de verano. Lenteja de verano. No, creo que se haya plantado. Sí. No está plantado, nada. Rosada. Rosada la podemos plantar en otoño, o sea, que no hace falta. Alium azul, ¿no? No, el Alium Zoom es de primavera. ¿Cuándo se plantará? Su flor que hace el teléfono de miel. Creo que sí haría falta una, ¿eh? Creo que sí. No. Cogelo. A ver, uno. Cogelo el Alium. Manzana. Cójela. ¿Cuántas? Una, una. No, manzanas hace falta cuatro. ¿Cuántas tiene? Tiene cinco. Cójela cuatro. Amapola. Eh, amapola. Amapola, ¿para qué era la amapola? Sí que hace falta tulipán, amapola. No, no me hace falta amapola. Por semilla rana, ya está. ¿Qué pasa con dinero? ¿Qué es que a 600 la manzana 4 nos vale el dinero o qué? Ya ves. Bueno, déjala todo en el centro, para el centro cívico, todo eso. O sea, sale más rentable ahora plantar un árbol. Las bajas de precio un montón. Ah, te cabalía cuatro mil, eh. Ahora mil euros. O sea, mil de oro por un plátano, por un mármol de manzana. Las plantas hacen... Mil euros por un plátano, joder. Has subido a los del volcán. Has subido a los del volcán. Esos plátanos... Tú ves a los del centro cívico, aquí en la geoda esta. En la geoda, sí. Toma, ahí te lo he dejado. Pues nada, me voy a pescar a conseguir dinero. Solo tienes que conseguir 60.000 antes de... 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 70.000, perdona. 70.000. Que nada, eh. Nada y menos. Esos nada y menos. No hay banco aquí en el pueblo lucho este. Es que esto no, pues... No, pues un préstamo, coño. Oye, me dais algo. Que esto es de baladar. Yo lo tengo que hacer en el robot. Vale, esto también lo llevo. Esto también. Y esto también. La verdad que, bueno, no vamos mal de comida. Oye, pues me dais algo bien. Vale. En principio esto va aquí. Esto y esto lo vendo. Y esto lo vendo. Eso va bien. Ah, vale. Yo quería hacer lo de las... La bañonecena. Vale. Esto y esto. Esto. Y quiero a lo otro. Y lingotes. ¿Por qué no te crees que tenemos tantos lingotes de bronce? De cobra. Habría que ir a por más. Ya. Yo pensaba que... Toma un rubiz. ¿Un rubiz? Sí. Un rubiz. A ver, tenemos... A ver, si quisiéramos ganar dinero, tenemos ahí un montón de... De joyas. Que se pueden vender. Claro. Pero bueno, claro. Entonces... Dos lingotes. Uh. Sí, pues sí que hay que ir a por lingotes. Ya te lo digo yo. Porque si tenemos que poner todo lo de la savia y todo eso... No hace falta un montonazo. ¿Lo de qué? Lo de la savia, de los árboles. Pide lo de la resina. Pide dos cada... Dos cada uno. No sé. Vamos a intentar ir con la mierda esta de hierro. No sé, sí. Sí, sí. Para los lejos de abajo. Pero nada, que eso. No, no, no. Sí, lo siguiente antes de comprar mochilina y nada. Mejoramos los picos. Una vez tengamos los picos de mejora. Es un goñazo de ir a la mina. Sí, sí, sí. A ver. Vale, pues me voy a pescar yo también. Si hubiéramos estado ahora mismo en las dos estaciones. Solo pescando seríamos millonarios ya. Seguramente sí. ¿Has hecho hoy lo de la misión o cuándo has hecho lo de la misión? No sé. Eh, pues todos los peces. Hace hoy. Sí, esto me parece ya que es lo que hace que hacía hoy. Ya sé que ya son las cidadas tardes. O sea, de que no he hecho nada ya. Ya se acaba el día. Qué puta madre. Claro. Bueno, no hay pausa. Que si va a pescar menos peces también. Claro. Bueno, no hay pausa. Pues no, voy a pescar ya aquí abajo. Y aquí pues se salen pepino. Y aquí pues se salen pepino antes. No, me pido de mal. Por tanto, pero bueno, que con siete ya... Bueno, vamos bien. Porque cuando pasan dos sols de tía te dan uno extra. Sigue creciendo y siguen creciendo. Ya. No pescar aquí abajo. No tengo energía. Pero nada, te comes una alga y te comes un poco de cebada y ha tomado por culo. El úpulo, con lo mismo. Vamos, también pececitos, bueno. Vaya, había peces que no había atrapado y resulta que son hasta las siete. Ya te he atrapado un maravilloso bardo. Oh, más de una rueda es un disco raro. Más cosas para el tío Gunther. Al final, ¿para qué servía hacer el centro cívico? O sea, lo de Gunther. ¿Qué te da? La llave. La llave de... De la cloaca. De la cloaca, correcto. La cloaca, ya. Eh, pero que no nos ha salido ninguna semilla rara. ¿Te lo crees o qué? Hay dos. No, semilla milenaria, digo. Ah. ¿Que no haya salido ninguna semilla milenaria? Eh, rotísimo. Oh. Por favor. Bueno. No hay veces que te sale el segundo día y ya tienes... En verano ya tienes fruta milenaria, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que comprarlas en el desierto. ¿Te voy a comprar en el desierto? No, no. Lo he dicho por ver si espabila si consigue dinero. Te estás cagando. Roya que hacía el de 08. No, no hay media, es que ya es la hora de irme. Hasta que ahora yo soy el de tierra, tú eres el de más. No pasa nada. Sí. Claro, que digo, ahora tenemos dos. Ah, por eso puedo coger más. Y voy porque puedo coger tanto... Tanto menos, que tenemos ahora dos. Dos filos. ¿Sabes que en la cantera puedo conseguir la guadaña de oro? ¿La? Guadaña de oro. ¿Por qué? Porque hay una guadañada superior de oro. ¿Ah? Se recoge mucho más de todo. ¿Ahora lo multiplicas o qué? Casi, tres días. Tres días, ¿qué es eso? Vale. ¿Vesugos no hace falta, no? No de esto, a ver, no. No sé, yo lo estoy vendiendo todo. ¿En serio? Vale, esto por ahí. Los peces se vendrán también. ¿Y aquí? A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ya las cinco Zetas. Aquí ponemos una manzana y uno de miel, ¿no? ¿Qué ha comprado? Miel y una manzana, correcto. Nos faltaría... Dos miel y cuatro manzanas. Sí, pero las cuatro manzanas son para otra cosa. Y nos faltarían los quesos, que no tenemos. Tenemos que hacer los quesos. El alien también lo has comprado, ¿no? Sí, correcto. Está todo ahí. Y una mena dividido, ¿qué falta para hacer un lingote? Sí, sí, que lo dejo ahí. Lo estoy cambiando ahora para... Que creo que nos faltaba solo uno para hacer ya un lingote, ¿no? Sí, sí, ya está puesto. Podremos hacer una aspersión y ya es media tabla que nos quitamos. Sí, ya está. Te espero en la cámara. ¡Ah, puto pez! Deja moverte, que no llego. No, no vas a llegar, ya es la una y diez. Bueno, igual lo llego. Igual lo llego. ¿Desde la playa estabas? Sí. No llegas. No te llegas, no. Oye, tú, ¿por dónde vas atrapando esto? ¿Por dónde vas? Por el pueblo, la paza del pueblo. Entonces, coño, llega al menos hasta la granja, que si no, no cuesta dinero. Bueno, no tardes más tanto, ¿eh? Nah, nah, no, qué va. Me he quedado en las farolas del pueblo. Pues aquí sí que he pasado el tiempo. Dos y cero seis. Verá que no ha llegado a la cama. Oh. Joder, ahora cuánto me van a quitar. No, pero espérate, que he aprendido hoy a hacer los aspersores de iridio. ¿Ves? Hoy he aprendido a hacerlo. Porque no necesitas ni haber nubes. Nah, vale, tarde. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.